¡MÚSICA! 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 Para no ver más a la muerte, tengo que vivir sin ti. Para sentirme valiente, me aprovecharé de ti. Soy el mío más caliente, te enamorarás de mí. Sin remedio alguno, me recordarás. ¡Por esas peludas que te intenté pasar! ¡Te vuelvo a un sitio! ¡Cuántas ilusiones! ¡Te vuelvo al sitio! ¡Cuántas desilusiones! ¡Te vuelvo al sitio! ¡Cuántas desilusiones! Soy el cabrón más perfecto, pero ya llegó el final Mi vida de hijo de puta, me la acaban de cortar Me han cortado las pelotas y me han dado por detrás Sin remedio alguno, me recordarás Por esas pelurias que te hice pasar ¡Ey! ¡De acuerdo al niño! ¡Cuántas ilusiones! ¡De acuerdo al final! ¡Cuántas desilusiones! ¡De acuerdo al niño! ¡Cuántas ilusiones! ¡De acuerdo al final! ¡Qué! ¡Papos cojones!